Buenas noches, bienvenido a familia dominicana, señores, las cosas que pasan antes de salir al aire. Aquí estaba mi chico de audio poniéndome el micrófono, déjame meterme los intestinos por detrás del pantalón. Y eso que yo estoy temprano aquí. ¿Qué tal, Raúl? ¿Estamos solitos tú y yo? Solitos y de jeans. Y de jeans es jueves. Sí, porque es que la jefa no está, entonces nos pusimos jeans. Pues sí, estamos en rebeldía. Los ratones andan sueltos cuando no está el gato. Bueno, señores, en el día de hoy, ustedes saben que a las nueve de la noche el presidente va a hablar. Y de hecho, hay una convocó a los periodistas, algo que no se estaba esperando porque no se había anunciado ningún discurso del presidente, ninguna palabra. Es una locución, como suele ser, tengo entendido, entre ocho y diez minutos, ya veremos. Y el tema también, ya veremos de qué se trata, pero podemos elucubrar un poco. Y de hecho, siendo hoy el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, tenemos dos o tres cosas que decir antes de presentarles este contenido tan interesante que tenemos para todos ustedes. Adelante con la Diana. Bueno, yo espero estarme escuchando bien con la pañoleta, que a propósito, esta pañoleta tiene a las hermanas Mirabal. Vamos a poner por ahí luego, en el Instagram de esta noche María Cela, quien es la diseñadora para que cualquier persona que desea adquirir estas hermosísimas pañoletas hechas aquí en República Dominicana lo pueda hacer. Las hermanas Mirabal en esta bellísima pañoleta. Bueno. En caso de que no te escuches bien, afortunadamente tenemos las redes sociales. Por favor, nada más escríbanos. Hay un tema con el sonido y rapidito lo arreglamos. Yo sabía que iba a pasar, se lo dije a Omar desde temprano, hermano. Pero bueno, ya estoy con micrófono a la usanza antigua. Mira qué chévere con un micrófono. Señores, hoy es el día, el 9 de diciembre, el Día Mundial de la Lucha contra la Corrupción. Y República Dominicana está sacando buenas notas por primera vez en muchísimos años. Correcto. Es posible que nuestro presidente esta noche, porque ustedes saben que en estos días ha habido ya una respuesta mancomunada entre los miembros del Comité Político del PLD con Charlie Mariotti y un grupo más que hicieron una rueda de prensa, pues, pataleando. Como decía el expresidente Danilo Medina aquella vez que estuvo en ese desayuno con los medios, que cuando a usted lo investigan por actos de corrupción, siempre dice que es persecución política. Y es lo que siempre hemos visto en toda la vida que llevo ya. Politizando la justicia. Judicializando la política. Exacto. También otra forma de decirlo, claro. Es lo mismo. El término cambia, pero es cierto. Cada vez que se investiga a un exfuncionario público, pues, sobre todo si son cargos altos, si son personas importantes dentro de los partidos, pues es porque es persecución política. Y en este caso, el Ministerio Público, que yo creo que es la luz y sigue siendo la luz más brillante de este año y pico que llevamos con el cambio de gobierno, ha hecho un trabajo extraordinario, por lo que la Procuradora, hace dos días, recuerdas, estuvo en el Congreso pidiendo que, por favor, se aumentara el presupuesto de la Procuraduría, porque están trabajando, señores, 24 horas en dos turnos. 24 horas, literalmente, no es un decir. Están trabajando las 24 horas del día, dividiéndose en dos turnos para poder descansar. Son muchos los casos. Esto va a ser largo y ustedes lo saben. María Cel, además de todo, las labores de la Procuraduría son muchísimas y ninguna de esas amerita o puede darse el lujo de que le quiten presupuesto. Todas las funciones de la Procuraduría, a diferencia de quizás otros ministerios donde se pueden cortar gastos o recortar, los de la Procuraduría no, porque cortar un gasto de Procuraduría puede afectar a la juventud, a las mujeres o a muchísimas personas y eso, por supuesto, que no se puede permitir. Bueno, imagínate, ya le habían quitado 800 millones para el presupuesto del año que viene y ahora están pidiendo que, por favor, les aumenten los 2 mil millones que necesitan para poder seguir haciendo este trabajo. Un trabajo que yo decía que va a durar mucho tiempo. Es decir, estos van a ser procesos que van a ser muy incidentados por las partes acusadas porque lo que se busca siempre en estos casos es ganar tiempo. Si en un proceso sencillo como el mío, que fue un asalto, llevamos un año y pico para... Lleva, no ha terminado. Para que se sepa si va a juicio de fondo, imagínense ustedes en estos casos que con esos expedientes que está elaborando el Ministerio Público, más el trabajo mancomunado que está haciendo con la Cámara de Cuentas porque son los organismos que auxilian, en este caso, la lucha contra la corrupción. Tanto compras y contrataciones como Cámara de Cuentas, la corrupción, claro, está pública de los gobiernos que antes no hacían su trabajo y ahora lo están haciendo y lo están haciendo intensamente, intensivamente. También se quiere desprestigiar a la Cámara de Cuentas. En estos días se ha iniciado una campaña muy fuerte para desprestigiar el trabajo que está haciendo la Cámara de Cuentas, el trabajo que está haciendo la Procuraduría. Se está diciendo que la justicia no es independiente, que es una persecución focalizada en el partido pasado y sobre todo en la figura del expresidente Danilo Medina y todo su círculo inmediato. Pero la verdad es que es tanto el trabajo que hay que hacer del pasado y estamos viendo que ya empiezan también los casos de este gobierno porque los va a haber en este gobierno porque quizás ellos piensan que la persecución será solo para el pasado y quizás el gobierno de Leónel Fernández también debamos ver, debamos ver, porque señores, aquí nos empezó a robar hace ocho años, estos fueron 16 años más cuatro, más el mismo Hipólito Mejía, en la época de Hipólito Mejía, el gobierno de Hipólito Mejía. Hay muchos casos que hay que ir investigando, pero para eso tienen que hacerse auditorías, tiene que hacerse un trabajo muy minucioso. Y hay otro tema, la gente lo que está requiriendo, estamos hablando de la corrupción por ser el día que es, pero también porque es un pan nuestro de cada día en este país. La gente está requiriendo y eso es algo que el Congreso debe prestar mucha atención. Ellos casi se van de vacaciones en estos días, el Código Penal sigue sin aprobarse, el Código Penal sigue sin aprobarse, siguen bailando con los mismos temas de la discriminación, con el tema de que si los castigos físicos a los niños, tonterías, tonterías, semánticas prácticamente, porque sabemos que no va a ser ninguna diferencia y ese Código Penal sigue bailando. Pero hay otra ley que es muy importante, porque como estos procesos van a durar años y años, vamos a estar claros, muchos años, y se van a incidentar mucho más esperando que haya un cambio de gobierno, que cambie el partido, a ver si la justicia cambia, la ley de extinción de dominio es muy necesaria que sea aprobada en República Dominicana. Que no inventen, esa es otra cosa, la imprescriptibilidad del delito de corrupción, que tampoco están muy de acuerdo con aprobarlo de esa manera. Entonces, nosotros como sociedad tenemos que estar vigilantes de todo esto. Todo esto porque somos nosotros los que queremos que todo eso se le devuelva al Estado Dominicano para beneficio de nuestro país. Ya están pidiendo 24 mil millones los abogados del Estado, que eso es muy importante, es la primera vez que se hace muchísimo tiempo, y podría ser una forma de reclamar este dinero, pero falta mucho todavía. Y hay que reformar la Constitución, que puede ser que el presidente también hable de esto, porque hay que lograr que la Procuraduría sea independiente del Poder Ejecutivo antes de que termine esta gestión de gobierno para que no puedan cambiarla en un futuro y acomodar esos juicios y esos resultados. Hay que tener en cuenta que mucho se ha hablado y cada vez que se habla sobre reformar la Constitución, la verdad es que no son temas positivos. Hablamos, se oyó mucho lo de la reforma a la Constitución cuando Danilo Medina la reformó para poderse reelegir, pero aquí el objetivo de esto es que evolucionen, porque ya no puede seguir la Constitución como está, lo estábamos hablando hace rato, tiene que evolucionar justamente para que haya una real separación de poderes y no haya intereses y se puedan aprobar las leyes justamente de las que tú estás hablando, ¿para qué? Para que evolucione el Estado, porque leyes que no evolucionan se estanque el país. Hay diferentes formas, más que las leyes, hay diferentes formas para poder elegir una procuraduría independiente, un procurador totalmente independiente, como debe ser en Colombia, Panamá, hay países que tienen diferentes modelos y aquí tiene que buscarse el modelo más adecuado. Nosotros lo hemos discutido en varias mesas, pero no puede seguir siendo a dedo por el Poder Ejecutivo, como ahora el presidente Abinader puso a dedo a Miriam Germán. Perdón, a Miriam Germán. Entonces, está bien, porque Miriam Germán es alguien en quien todos queríamos ahí, pero el día que no sea una persona, que vuelva a ser una persona que pertenezca al Comité Político del Partido, o que sea familia, o que sea amigo, o que sea un servidor, un lacayo del gobierno. Entonces, ahí es donde está la situación. Vamos.